Hola jefe, si me sigues también en mi página de Facebook habrás visto que me conecto live casi cada día, tanto para hacer Q&As, un taller, un V-blog o simplemente para deciros hola y charlar un rato con vosotros sobre cómo montar negocios. Habrás visto que a veces comparto mi pantalla para hacer presentaciones como por ejemplo aquí o que hago entrevistas en un pregunta respuesta con algún invitado como por ejemplo aquí o aquí o bien hago directos donde puedo mostrar vuestros comentarios y preguntas directamente en la pantalla como ves por aquí. Quizá te estés preguntando ¿y qué programa usa Marta para hacer todo esto? Bueno pues yo uso vlive.tv y hoy vamos a entrar en mi pantalla de ordenador y te voy a enseñar cómo funciona en un tutorial tech completo. De esta forma podrás hacer presentaciones con tu powerpoint, entrevistas a dos o más personas o interactuar con tu audiencia a otro nivel y lo podrás hacer directamente desde tu ordenador. Sí, esto también es importante. Si eres nuevo en este canal no te olvides de suscribirte, darle al botoncito rojo y verás qué pasa. Mira, mira, a ver, a ver... Bienvenido a la comunidad. Bueno, aquí arriba tienes el link para ver el tutorial que hice sobre cómo hacer vídeos live. Si vas en serio en ponerte con estrategia de vídeos no dudes en verlo. Ahora sí, nos vemos en mi pantalla. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a empezar. Hoy veremos tres cosas muy importantes. Cómo hacer un live vosotros solos y qué elementos podemos incorporar. Vamos a hacer entrevista y también vamos a hacer entrevista en la cual podemos presentar a una persona o más. Y luego también algo muy muy importante es cómo podéis compartir pantalla, compartir una presentación powerpoint y vosotros salir y hacer la presentación con un powerpoint detrás. Empecemos. Le damos a Start Broadcasting. Vamos a empezar con un solo. Le damos aquí. Bien, aquí podemos escoger dónde vamos a hacer ese live. Si lo vamos a hacer en nuestra página personal, en nuestro perfil personal de Facebook, en una página que nosotros manejamos, en un grupo, en un evento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlo en nuestra propia página personal ahora para el ejemplo. Aquí es importante, si fuera, por ejemplo, en una página que vosotros manejáis, os saldría aquí para escoger cuál de ellas vosotros queréis realizar. ¿Vale? Por ejemplo, le daríais aquí a Marta Emerson. Esto es muy importante porque aquí hay que dar, hay que explicar de qué vamos a hablar en este vídeo live y así la gente pues cuando lo ve en el timeline se decide a clicar y unirse al vídeo, al live. Por ejemplo, tutorial sobre cómo hacer vídeos live que funcionan. Pregunta del día. ¿Cómo empiezas tus vídeos para asegurar retención? Pues es un ejemplo. También puedes hacer que se agende en cualquier hora, en día determinado y esto va muy bien sobre todo si vamos a hacer una entrevista con una o más personas. En este caso no vamos a hacer. Vamos a poner aquí nuestro email. También podéis, sin duda, añadir vuestro branding. ¿Y esto qué significa? Pues podéis añadir colores, ¿vale? Un logo, por ejemplo. Un logo, por ejemplo. Pondríamos también los colores de la marca y podéis poner el color exacto o buscarlo así. El color del texto, por si queréis que sea blanco, queréis que sea negro, ¿vale? Como a vosotros os guste más. Y podéis también coger backgrounds, ¿vale? Los que a vosotros os apetezcan más y también incluso podéis subir si vosotros habéis creado uno. Os voy a enseñar cómo hacer un background que quede chulísimo para vuestras presentaciones. Nos vamos a canva.com, es la herramienta de diseño que yo utilizo. Os hice un tutorial extenso sobre cómo utilizarla, así que podéis ir a mirarlo si tenéis dudas. Pero bueno, yo os digo que vayáis aquí a la medida exacta de YouTube, ¿vale? Porque así será la medida exacta de los vídeos. Y ahora aquí hemos de buscarle, hemos de ponerle un frame, ¿vale? Podemos hacer, por ejemplo, lo siguiente. Podemos colocar aquí, por ejemplo, una franja de nuestro color corporativo donde le vamos a poner ahora un título. Bien, pues ahora hemos creado aquí nuestra imagen, ¿vale? Y por lo tanto, ahora la podemos descargar y la descargaremos con el fondo transparente para que así esta parte de aquí no sea blanca y pueda estar nuestra cara o aquella imagen que queramos nosotros compartir en el vídeo. Le damos a descargar. Bien, volvemos aquí, por lo tanto, vamos a buscar la imagen que hemos creado. La tenemos aquí, ¿veis? Que podremos crear, estaremos aquí nosotros en pantalla y aquí tendremos pues una imagen que siempre tendrá nuestro branding, nuestra web o nuestro Twitter handle o lo que queramos subrayar constantemente siempre en este vídeo. Y le damos a guardar. Bien, ahora que lo tenemos todo preparado, vamos a hacer un Create Broadcast. Aquí simplemente le damos a Start, simplemente para, bueno, pues nos da toda esta información que vamos a conectar la cámara, etcétera, etcétera. No os preocupéis que no vais a salir todavía en directo hasta que vosotros lo indiquéis. Aquí vemos que ya V-Live nos ha enviado un mensaje en Facebook para decirnos que está todo preparado y vamos a conectar la cámara. De nuevo, no os preocupéis porque no salimos todavía en directo. Hola, aquí me veis en mi oficasa. Veis aquí que ya está preparado. No hay mucha luz, entonces no se me ve muy bien, ¿no? Pero tendría yo aquí a mi lado pues todo lo que es mi marca, ¿no? Los diferentes datos, etcétera. Y este simplemente es un setup para que pueda salir yo sola a explicaros alguna cosa. Aquí no voy a compartir pantalla, ¿vale? Simplemente esto os lo explicaré ahora en un momento cómo se hace, ¿vale? Esto simplemente es para poder salir yo en directo y explicaros algo. Entonces, ¿qué es importante también? Cada vez que salgan, que la gente haga comentarios, vosotros lo veréis directamente desde aquí. Aquí es donde trabajéis. No os iréis al Facebook a ver nada, lo veréis todo aquí. Aquí os indicará también, saldrá un pequeño icono diciéndoos cuánta gente hay viendo el live. Y cuando la gente haga comentarios, saldrán aquí, ¿veis? Aquí en este espacio que os señalo aquí. Y cuando alguien haga un comentario, vosotros podéis leerlo y podéis también sacarlo en pantalla, ¿ves? Además, os saldrá aquí vosotros grande para que lo podáis leer bien. Saldrá la fotografía de la persona pues que os ha hecho el comentario, saldrá quien es el nombre y se podrá leer el texto del comentario. Así que cuando estáis haciendo, por ejemplo, el Q&A con vuestra audiencia, podéis, pues bueno, pues que salga su imagen, que salga la pregunta, la podéis comentar, ¿no? Y cuando le dais a hide, esconder, ya no se verá, ¿vale? Por lo tanto podéis ir sacando todas estas preguntas que os hace la audiencia. También otra cosa interesante es ir a tener una agenda creada previa. Es decir, si voy a hablar de cuatro puntos, yo primero marco aquí y pongo aquí, por ejemplo, primero todo, introducción, ¿vale? Y añado. Segundo tema, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hablar sobre engagement. ¿Vale? Y puedo ir añadiendo todos aquellos temas que yo sé que voy a tocar durante mi live. Y entonces esto lo interesante que tiene es que cuando yo quiero hablar de estos temas simplemente clique aquí y me voy donde pone introducción y saldrá en la pantalla introducción, ¿vale? Entonces, oye, pues chicos, voy a hablar sobre la introducción de los vídeos y qué es lo que tenemos que hablar y pam, 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 pam. Y lo vais comentando. Cuando queráis, lo dejáis unos segundos, ¿vale? Para que la audiencia pues capte que esté hablando de la introducción y luego lo podéis esconder, ¿vale? Por lo tanto, luego cuando vais a hablar del punto número dos, podéis marcarlo, saldrá, presentáis el punto número dos y cuando queráis lo podéis esconder también, ¿vale? Bien, si queréis dar a live y salir realmente en Facebook, una vez habéis visto que todo funciona bien, simplemente tenéis que dar aquí a Start Broadcast. Y una vez deis esto, os saldrá un contador de cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y estáis live, ¿vale? Os aconsejo siempre que entréis directos. Hola, jefes, en mi caso, que siempre os digo hola jefes y empezáis a hablar, ¿vale? Entonces no os preocupéis que todavía no esté nadie, la gente tarda un poquito en llegar, ¿vale? Los live normalmente no tienen una gran audiencia, la audiencia sobre todo viene después, ¿vale? En el replay, ya os he hecho bastantes, bastantes vídeos tutoriales sobre este tema, así que no os preocupéis. Bien, ahora que hemos visto cómo hacer vuestro solo y cómo aprovecharlo bien, os voy a enseñar cómo hacer una entrevista y involucrar a otra persona. Bueno, estamos aquí, vamos a hacer la entrevista, le damos otra vez a Start Broadcasting. Vamos a dar una interview y lo vamos a poner en nuestro propio timeline, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un texto para que haga de reclamo. Bien, hemos puesto esta entrada como ejemplo, ¿no? Entrevista a XYZ, ¿vale? A quien sea. Hoy hablamos sobre cómo ganar más tráfico en tu web, sabrás qué errores cometes y hablaremos de la acción más importante que hace que tu web tenga éxito. Preséntate y dime de dónde eres, ¿vale? Ponemos el emoticono y venga. Le ponemos el email y vamos a hacer el Create Broadcast. Damos a Start, aún no entramos, no os preocupéis, ¿vale? Y primero de todo vamos a conectar la cámara, ¿vale? Esta será nuestra cámara, aquí estamos nosotros y veis que aquí, en esta parte de aquí, cuando yo le diga Mostrar, ¿vale? Nos va a mostrar aquí el nombre mío, ¿vale? El nombre de Marta, etcétera, lo puedo sacar y aquí es donde veis, ¿vale? La previsualización de lo que saldrá. Yo estaré en esta parte de aquí de la pantalla, ¿vale? Y aquí estará mi invitado. Para que mi invitado pueda entrar, simplemente tenemos que hacer un copiar link, ¿vale? Y se lo enviamos, lo enviáis por Messenger, se lo enviáis por email, lo que sea. Cuando esta persona vea el link, simplemente tiene que entrar en el link y enseguida ya lo tendremos, tendremos su imagen aquí. Y en este caso, ahora, porque como no estamos los dos, no me deja cambiar el tipo de pantallas, ¿vale? Pero en este caso veréis que podéis escoger la distribución y también tenemos lo mismo que antes. Podemos mostrar los comentarios, podemos mostrar nuestra agenda, crear una agenda, simplemente cuando quedamos y estemos los dos ya disponibles, le damos a Start Broadcasting y se va, y ya vamos a empezar a entrar en el live. Bien, y al tercer tema, vamos a hacer una presentación PowerPoint. Le damos a Start Broadcasting, siempre empezamos igual y nos vamos aquí al Talk Show. Bien, lo vamos a poner en nuestra página personal, siempre ponemos el texto. Por ejemplo, ponemos, pues, tutorial en vivo, ¿cómo crear tu estrategia en Instagram para negocios? Pregunta, ¿haces Instagram Stories? Cada cuánto te funciona, ¿vale? Intentamos siempre que la gente vaya haciendo, pues, comentarios, preguntas, etcétera, ¿vale? Podéis siempre, pues, dejar un título interno que solamente verán las personas a las que vamos a invitar. En este caso, no invitaremos a nadie, lo que vamos a hacer es mostrar nuestra pantalla y mostrar nuestra presentación. Podemos agendarlo, como siempre, ponemos nuestro email. Podemos añadir branding, como hemos hecho antes, ¿vale? Podríamos añadir el color, o podemos poner, pues, el color de nuestra marca y podemos también añadir, podemos también añadir un background, ¿vale? Como hemos hecho antes. En este caso, pues, sería específicamente para la presentación de Instagram, ¿no? Y tendríamos el logo de Instagram, nuestros logos, nuestras cosas, etcétera, ¿vale? Pues vamos a hacer Save Branding y Create Broadcast. Le damos a Start. Bien, y aquí lo que podemos hacer es, bueno, vemos que ya tenemos planteado aquí nuestra imagen y vamos a compartir pantalla. Y lo vamos a añadir al Broadcast, ¿vale? Para que se vea. Ya se ve aquí. Todo lo que subimos aquí se ve en el Preview. Esto no quiere decir que estemos Live, ¿vale? No estaremos Live hasta que le demos a Start, ¿vale? Por lo tanto, ahora estamos comprobando que todo vaya bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrir una presentación PowerPoint, por ejemplo, aquí en nuestra pantalla. Bien, pues, ahora tenemos, hemos ajustado aquí la presentación y podemos, pues, ir pasando los slides. Y si queremos, pues, podemos hacer también una pantalla completa. Vamos a hacer una pantalla completa, ¿eh? Y vamos pasando la presentación. Y vamos haciendo la presentación, siempre teniendo en cuenta que si vamos a poner Branding, pues, cuando vamos a hacer la presentación tenemos que tener esto en cuenta, ¿vale? Si no, pues, simplemente quitamos el Branding y ya está. Así, simplemente le damos a este botón y le quitamos el Branding, si le volvemos, si le volvemos para que se vea todo, ¿no? A lo mejor, si queréis, podemos empezar con este Branding y luego lo quitamos, si os molesta o lo que sea. Otra cosa importante es que entonces tenéis que conectar la cámara, si queréis conectar la cámara, por supuesto, ¿vale? Y ahora me vais a volver a ver a mí. Hola, chicos. Me pongo aquí en Add Broadcast, ¿vale? Lo subimos arriba para que me veáis. Y aquí podéis, pues, poner el diferente formato que vosotros queráis. Y a lo mejor os interesa más que estar vosotros más grandes, que se os vea más, ¿vale? Y que la presentación simplemente sea un pequeño, una pequeña ayuda o queréis que se vean las dos cosas, ¿vale? Mientras hablo yo y que se vaya viendo, pues, unas imágenes al lado para ir dando soporte, ¿vale? O al revés, ¿vale? Al revés, que la presentación sea muy grande y a vosotros os vea pequeñitos simplemente para poder mostrar vuestra cara mientras presentáis, ¿vale? Sin embargo, si no queréis ni siquiera que se os vea, pues, simplemente le dais aquí, os bajáis abajo y solamente se ve la presentación. Bien, otra cosa final importante, si le dais aquí a este pequeño menú, se os abre, pues, para ir a Home, para ir a vuestro perfil, pero también para ir a los broadcasts que habéis creado. Entonces, aquí simplemente, por ejemplo, tenéis el link del broadcast y lo podéis copiar y enganchar en vuestra página de Facebook, en vuestro Twitter, en donde sea, ¿vale? Para que la gente pueda acceder directamente al live que estáis ofreciendo en vuestro grupo privado o en donde sea. La estrategia con vídeo y vídeo live tiene un potencial brutal y es muy posible que tu marca pueda beneficiarse de ello. Mira, el tiempo pasa igual de rápido. ¿De aquí a un año dónde quieres estar? ¿Quieres estar empezando o quieres ya tener éxito? Todo depende de lo que decidas hacer tú hoy. Y hoy puedes empezar por darle al botón de suscribir. Muchas gracias jefe, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!